La vieja habitación fue testigo de excepción Las ventanas bien cerradas pa' que no alumbrara el sol Digo basta y digo adiós Escuchando una canción Recordando viejos tiempos Ahogándose en el alcohol Allí nadie lo extrañó Tuvo que ser el olor Y alertar a los vendidos De que todo se acabó De que nadie se acordó Y porque nadie lloró Ahora le salen amigos Demostrando su dolor Y ahora es demasiado tarde Es que sirve ahora llorar Cuando pidió vuestra mano No quisisteis ayudar No la mató solo el virus No mató la soledad Harto ya del sufrimiento Se tuvo que suicidar No dejó una carta escrita No dejó una explicación No daba gracias a nadie Tampoco pedía perdón El silencio había sufrido Y el silencio se marchó No dejó malos recuerdos Estos dos se los llevo a un gol Más эффomnio